¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, hoy os voy a contar un cuento que me encanta enormemente, es de Disney, y se llama Dumbo. Me gusta mucho. ¡Empezamos! Ha llegado la primavera. En el circo hay una gran actividad. Los payasos, los acróbatas, los domadores y los músicos han pasado el invierno ensayando sus números. Pronto llegará el momento de representarlos ante el público de todo el mundo. Y mientras a los animales les preocupa otra cosa. Esperan impacientes a las cigüeñas que no acaban de llegar. Y por fin, una noche, las cigüeñas sobrevuelan el circo. ¡Por fin! ¡Por fin! Poco a poco, del cielo empiezan a caer los envoltorios que las cigüeñas llevan en el pico, y cada uno provisto de un pequeño paracaídas. ¡Los bebés son tan frágiles! Uno de los envoltorios aterriza junto a mamá canguro y otro se dirige a mamá hipopótamo. Dos a mamá oso, y uno a mamá jirafa, y cinco, nada más que cinco le han tocado a mamá tigre. ¡Madre mía! A la mañana siguiente, el tren del circo se dispone a partir, y los animales suben a los vagones. La señora Jumbo mira al cielo con tristeza. ¡Ay! También ella esperaba un bebé, pero las cigüeñas no le han traído. Quizás se haya perdido. ¿Dónde estará? Sentada en una nube, una cigüeña despistada, consulta el mapa de la zona. El circo no debe estar muy lejos. A ver, que miro el mapa, a ver, que miro el mapa... ¡Ah! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Como el envoltorio pesa mucho, se lo echa al hombro y baja volando hasta el vagón que ocupan los elefantes. ¡Eh! ¡Por favor! ¡La señora Jumbo! Pregunta. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí está! Reponde en varias voces a la vez, agitando las trampas. ¡Aaah! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! La cigüeña se introduce en el vagón de los elefantes. ¡Aaah! ¡¿Quién de ustedes es la mamá?! Pregunta la cigüeña. ¡Yo! Responde orgullosa la señora Jumbo acariciando con la trompa el envoltorio que ha traído la cigüeña. ¡Eh! ¡Por favor! ¡Firme! ¡Aquí! Exclama la cigüeña. Contenta de haber cumplido su misión, claro, porque le había entregado al bebé. La señora Jumbo está muy impaciente por conocer a su hijito. Con mucho cuidado, abre el envoltorio y espera. El elefantito se estira y se despliega. Y despliega unas enormes orejas. ¡Guau, qué grandes! Al principio la señora Jumbo se queda un poco sorprendida, pero enseguida le acaricia con ternura. ¡Uy, menudas orejas! ¡Menudas orejotas que tiene este niño mío! ¡Mirad qué orejas! Se echa a reír una de las elefantas. ¡Qué horror, qué horror! Grita otra. ¡En mi vida he visto nada igual! ¿Cómo vas a llamar a este monstruito? ¡Dumbo! ¡Le llamaré Dumbo! Responde la señora Jumbo, apartándose de ellas. Mientras, las elefantas siguen riéndose. Pero la señora Jumbo coge a Dumbo con la trompa. ¡No les hagas caso! Le dice al oído. ¡Para mí eres el elefantito más precioso del mundo! ¡Ja, ja, 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 ja! El tren ha llegado a una nueva ciudad y, a pesar de que llueve a cántaros, hombres y animales empiezan a montar la gran carpa. Al día siguiente, el director del circo, seguido de la orquesta, de los payasos, de los trapecistas y los animales salvajes, desfilan por las calles de la ciudad. Al final van los elefantes. Y también Dumbo, va también Dumbo. El elefantito camina agarrado de la cola de su mamá y avanza con un paso decidido. Pero de repente... ¡Qué horror! Se pisa una oreja y cae de cabeza a un charco. ¡Ja, ja, ja! Se ríe un niño que asiste al desfile y empieza a tirar a Dumbo de una oreja. ¡Qué feo eres! ¡Qué feo eres! ¡Orejotas, orejotas! Le grita otro niño imitando a su amigo. Al verles, la señora Dumbo se pone muy, muy furiosa, ¿eh? Y empuja a uno de los niños con la trompa. ¡Quítale aquí! ¡Guau! ¡Socorro! Grita el niño. ¡Esta elefanta se ha vuelto loca! El director del circo acude con un látigo en la mano y con la ayuda de los guardianes reduce a la señora Dumbo. Luego la encadenan y la encierran sola en una caravana. No comprenden que lo único que quería la señora Dumbo era proteger a su hijo Dumbo. Los demás elefantes dan la espalda a Dumbo porque era diferente, porque tenía unas grandes orejotas y porque no se parecía a ellos. El elefantito se pone muy triste y se siente el más desgraciado de todo el mundo. Pero el ratoncito Timoteo lo ha visto todo, 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 todo y él decide ayudarle. Voy a ayudar a este elefantito. Aún no sabe qué hacer, pero empieza enfrentándose a los elefantes. No os da vergüenza despreciar a Dumbo, les grita. Los elefantes tienen miedo a los ratones y al ver a Timoteo le gritan todos a la vez. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Un ratón! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Qué susto! ¡Un ratón! ¡Un ratón! Dumbo también se asusta al ver a Timoteo y se esconde en un montón de paja. ¡Vamos Dumbo! ¡Vamos Dumbo! ¡Vamos Dumbo! Le dice Timoteo acercándole un cacahuete a la trompa para hacerle salir. ¡No tengas miedo! ¡Soy tu amigo y quiero ayudarte! Además, me gustan mucho tus orejas. Dumbo está tristísimo, pero decide confiar en Timoteo y seguirle. Así que cuando pasen ante la tienda del director, le oyen hablar y quejarse. El público está harto de los números que hacemos. Siempre son los mismos. Si no se nos ocurre algo distinto, ¡espectacular! Nadie vendrá al circo y nos arruinaremos. ¡Anda! Al oír esas palabras del director, Timoteo tiene una gran idea. Timoteo espera que el director se duerma. Se mete en su tienda, se sube a la mesita de noche y le murmura al oído. ¡La solución es Dumbo, el elefantito de las grandes orejas! ¡Será la nueva estrella del circo! Se forma una pirámide de seis elefantes. Aparece Dumbo y salta y sube a lo alto de la pirámide. Inmediatamente el público empieza a aplaudir. —¡Qué sueño tan maravilloso he tenido! —exclama el director al despertarse. —¡Una pirámide de elefantes y Dumbo en lo más alto! ¡Será todo un éxito! ¡Qué suerte este sueño! ¡Qué suerte este sueño! Unos días más tarde, el nuevo número está preparado. Los elefantes han formado la pirámide y tratan de mantener el equilibrio. Pero cuando Dumbo se dirige al trampolín dispuesto a saltar, se pisa en las orejas, resbala y choca contra el enorme balón que sirve de base a la pirámide. Los elefantes caen al suelo en medio de un terrible estruendo y los espectadores aterrados abandonan la carpa corriendo y gritando. El director del circo está súper, súper, súper furioso. —¡Dumbo es un desastre! ¡Dumbo es un desastre! —exclama al ver el estado en el que se han quedado todos los elefantes, porque todos, todos, todos tienen pupitas. —¡Sólo sirve para trabajar con los payasos! En el número de los payasos, Dumbo tiene que saltar desde el último piso de una casa en llamas. —¡Vamos, Dumbo, salta! ¡Vamos, Dumbo, salta! ¡Que salta! ¡Salta ya, Dumbo! ¡Nosotros te recogeremos! Pero en el último momento, apartan la lona y Dumbo cae... ...en un barreño lleno de nata. Todo el mundo menos Dumbo se ríe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo, bravo, bravo! Timoteo intenta animarle mientras le limpia la cara. —¿Qué te parece si vamos a ver a tu mamá? Los dos amigos se dirigen al vagón en el que está encerrada la señora Jumbo. —¡Mamá, mamá! ¡Que soy yo! ¡Soy Dumbo! ¡Soy yo! —¡Dumbo! —exclama la señora Jumbo sacando la trompa a través de los barrotes para acariciar a su hijito. Dumbo sonríe mientras su madre le mece con la trompa. Mientras, en una tienda, los payasos celebran alegremente su éxito. —Mañana construiremos una casa mucho más alta —dice uno de ellos— para que la caída de Dumbo sea espectacular. ¡Ja, ja, 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 ja! Te veo doble, Timoteo. ¿Qué hay en el agua? Se pregunta Timoteo agachándose al olerla. El problema es que se agacha tanto que se cae dentro. Luego también Timoteo se siente un poquito raro. Uy, 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 yo me siento raro. También te veo un poco doble. Uy, 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 uy. A la mañana siguiente, un grupo de cuervos descubren a Dumbo y Timoteo dormidos en la rama de un árbol. ¿Habéis visto esto? Dice uno de los cuervos. Un elefante en un árbol con un ratón en la cabeza. Cuando Dumbo y Timoteo se despiertan, se quedan muy sorprendidos. ¿Cómo han llegado hasta allí? Dumbo mira hacia abajo, pierde el equilibrio y... Se cae y aterriza en una charca. Los cuervos empiezan a soltar carcajadas y carcajadas y carcajadas. ¡Se han caído! ¡Se han caído los de la rama! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De qué os reís? Pregunta Timoteo. Muy, muy, muy enfadado. Ya que sois tan listos, decidme cómo ha subido Dumbo a la rama de este árbol. Volando, grita un cuervo. No digas tonterías, exclama otro. Los elefantes no vuelan. Timoteo se queda totalmente pensativo Volando, claro Volando, naturalmente Mirad que orejas tan grandes tiene Dice Timoteo a los cuervos Seguro que puede volar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayudadme! Timoteo y los cuervos llevan a Dumbo a lo alto de una colina Toma Dumbo, le dice Timoteo Esta pluma es mágica Y con ella podrás volar Cuenta hasta tres y salta Luego tienes que agitar con fuerza, mucha fuerza Las orejas como si fueran alas En serio, Dumbo, no tengas miedo que lo vas a conseguir Inténtalo, inténtalo que lo vas a conseguir Dumbo salta Agita las orejas Y... ¡Y vuela! ¡Y vuela! Y los cuervos no se lo pueden creer Lo están viendo con sus propios ojos Dumbo está volando, volando ¡Dumbo! ¡Dumbo, eres maravilloso! ¡Estás volando! ¡Estás volando! ¡Vamos al circo! ¡Vamos al circo! ¡Vas a convertirte en una gran estrella! ¡Vámonos al circo! Así que esta noche Dumbo se sitúa como siempre en el último piso de la casa en llamas ¡Vamos Dumbo! ¡Vamos Dumbo! Le gritan los payasos riéndose Claro, porque ya sabes que querían quitar la loneta El público observa la escena en silencio Por favor, callad Que se va a tirar el elefante desde arriba La casa es altísima Y el barreño El barreño que habían preparado los payasos Era muy pequeñísimo Muy diminuto Y se supone que Dumbo Cuando cayera de la casa Tenía que caer dentro del barreño Así que Dumbo se lanza al vacío Pero antes de tocar el suelo ¡Zas! Despliega las orejas y vuela ¡Vum! Los espectadores se quedan mudos de asombro ¡Oh! ¡Guau! Dumbo se ha convertido en la gran estrella del circo Y todas las noches Después de la representación El elefantito se reúne con su madre En el nuevo y lujoso vagón Que ahora comparten juntos La señora Dumbo Siempre confió En su querido hijito Dumbo Así que Dumbo Que era diferente Al final Se convirtió En una gran estrella Así que si tú eres diferente No te preocupes Porque algún día Serás alguna estrella Solo tienes que ver Eso que te hace ser diferente Seguro que es maravilloso Os quiero Juanolis Os quiero un besito Un like Y compartid este cuento Con todo el mundo Que seguro le gusta Besete Muao Gracias por ver el video.